¿Cómo mejorar tu inglés? Yo lo sé, tú dime. Bueno, si pensabas que te iba a dar una idea súper revolucionaria, mágica, con la que ibas a aprender inglés de la noche a la mañana, lamento decepcionarte, pero sin esfuerzo no hay recompensa. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Sí, bueno, parece algo muy lógico, pero es necesario que entiendas que tienes que dedicarle, aunque sea 40 minutos todos los días, a estudiar, repasar verbos, ver oraciones, es un método con el que a mí me ha funcionado y estoy seguro que a ti también te va a funcionar. Y además, el ser humano, durante toda la historia de la humanidad, ha utilizado este método con el que es tradicionalmente útil y funciona. Tienes que repasar, estudiar y mejorarás mucho tu inglés. Recuerda, 40 minutos todos los días me funciono a mí y te funcionará a ti. Y no olvides que en el Centro Cultural de Idiomas estamos para ayudarte. Cualquier duda que tengas, escríbenos en los comentarios. Con mucho gusto te voy a ayudar.